Múltiples son las ventajas que brinda la tecnología de siembra de arroz por trasplante. De ello, bien sabe el granmense Vladimir Suárez Guevara, quien por más de 12 años se dedica a la multiplicación de semillas del grano mediante el empleo de esta técnica. Porque estábamos buscando un mayor rendimiento, nos ahorramos la hierbicida, que ya como lo trasplantamos no necesitamos tirar hierbicida. Nos ahorramos el primer fertilizante, porque se lo echamos en una pequeña cantina del cantero y ya no necesitamos tirarse a la área completa. Inmerso en el programa que impulsa la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa, este productor destina en su finca Mar Verde unas 45 hectáreas para multiplicar la variedad conocida como Reforma por su alto rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades. Yo logro trasplantar una cabería y logro coger 5 toneladas por hectárea, que es un rendimiento bastante aceptable. Con pocos recursos, con poca semilla, incluso hasta con poca, nosotros logramos esos rendimientos. Si bien es una labor que requiere de dedicación y empeño, para Vladimir lo primordial es aumentar en cada cosecha la calidad y pureza genética de las semillas a fin de expandir e incrementar la cosecha de arroz, tarea que sigue siendo un objetivo priorizado en territorio granmense. Gracias a la labor de este usufructuario y la de otros que también integran la nómina de la unidad empresarial de base Puente Guillén, las granjas de la empresa Capote Sosa cuentan con la disponibilidad del grano para multiplicar las variedades que demandan las áreas comerciales de las bases productivas. Tomando en cuenta el ascenso del costo del arroz en el mercado foráneo, es obvia la importancia de incrementar su producción a escala nacional a fin de sustituir importaciones y lograr estabilidad del producto a un precio justo en la mesa del cubano. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.